¡Suscríbete al canal! Te ha convertido en el mejor soldado del hacha y cruz en una guerra entre nuestro mundo y el siguiente. He esperado toda mi vida por la oportunidad de ayudarte. Llegó el momento. ¿Quieres renunciar? No, quiero un aumento. Eres caminante de sueños. Lárguense. Debes llevarme al mundo de los sueños. Es la única manera de enfrentar lo que viene. Si mueres ahí dentro, morirás aquí también. Calder, necesito que despiertes. ¡Estás en una trampa! Sí, no estás calificado para lo que sigue. Las brujas más poderosas que han caminado sobre la tierra han venido a destruirnos. Y así comienza. Hay cosas muy malas por ahí. ¿Quién dice que una bruja no puede cazar brujas? ¿Sabes a qué le temo? A nada. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!